¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy su amigo y servidor, Freddy Castillo, otra vez poniéndoles gorro. Pero en este video tenemos unos invitados especiales, ahí está nuestro patrocinador oficial, como lo decíamos afuera del aire. En esta ocasión tenemos unos invitados muy muy especiales, ellos son nuestros amigos de Deadside, si no me equivoco. Así es, somos nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo se la está pasando allá a Mérida? Este patrocinador, ¿cómo chinga la madre? No, no me preocupes. Pues Tito, ¿qué tal allá en Mérida? Pues muy bien, hay un chingo de calor, pero fuera de esto, estamos perfectos. Creo que sí. Jera, en estos momentos, ¿dónde te encuentras? Yo ahorita estoy en Montreal, Canadá. Aquí ando. ¡Madre! Esa información no me la pasaron. Sí, ando aquí terminando un proyecto y pues bueno, aquí andamos, vamos a estar unos meses por acá, hasta yo creo que hasta verano. Pero pues bueno, de todas maneras creo que pues no va a haber muchos conciertos este año, yo creo que ya nos estamos mentalizando. Claro que sí, hermanos. Vamos a iniciar con una pregunta así contundente, que es, ¿cómo les ha ido en esta pandemia tan desastrosa? Pues mira, yo al menos esa pandemia ha sido un poco pues agridulce, ¿no? Obviamente pues dentro de todo lo malo que no hemos podido tocar, de que hemos estado pues completamente encerrados, o sea, ya creo que prácticamente a toda la banda le dio COVID. O sea, hemos podido sacar algo bueno, ¿no? Creo que hemos podido tomar la oportunidad que creo que mucha gente se empezó a voltear a las redes sociales para tener, escuchar nuevas canciones, nuevo contenido. Y pues se inició todo esto de los festivales online y creo que pues dijimos, bueno, vamos a participar para, bueno, los invitó Arman ahí al primer Moshfest y para nosotros fue un cambio completamente. O sea, creo que si no hubiera sido por, por ejemplo, por ese formato, yo creo que mucha gente pues nos hubiera costado el doble poder llegar allá, ¿no? Ya que como banda de, pues del sureste mexicano es más difícil poder llegar al resto del país. Igual, lejanía, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, igual nos ha dado la oportunidad de poder trabajar. No solamente pudimos sacar este disco que se llama Descending into Shivalva, que estamos muy, muy orgullosos y también muy, muy, muy contentos de la respuesta que ha tenido. Y también no solamente eso lo podemos sacar, sino también hemos podido grabar, estamos ahorita en la plena componer un nuevo disco, entonces vienen bastantes cosas, ¿no? O sea, nosotros no hemos parado, o sea, hemos continuado, salvo ahí que no hemos podido tocar, eso nos tiene un poquillo así, pero pues bueno, esperamos que eventualmente podamos volver a tocar y estar tocando, pues, donde sea, donde nos inviten. Claro que sí, Roberto, ¿algo que desees agregar? Pues lo que Gera quiso decir es que nos ha ido muy bien en general. Al igual que todas las bandas, pues lo que queríamos hacer el año pasado era presentarnos en vivo, lamentablemente por la contingencia ya no se pudo. Nosotros lanzamos el Descending into Shivalva en febrero del año pasado y pues planeamos tocar, pero afortunadamente nos ha ido muy bien con los festivales online. Hemos llegado prácticamente ya a todo el país y la verdad estamos muy contentos con el resultado. Eso es lo bueno y importante, de que están llegando cada vez más a diferentes partes, no solo de México, también a todo este globo terráqueo que se llama Tierra y eso es lo más importante, que esta pandemia ha servido a las bandas a llegar a más partes y también crecer. A pesar de que no hay muchas tocadas, podría decir que estamos muertos en cuestión de conciertos. Ustedes se han mantenido vigentes y eso es bueno, hermanos. Pero también cabe destacar y mencionar, claro, si ustedes gustan, ¿en cuáles festivales han estado, hermanos? De los que ustedes recuerden. Bueno, de los festivales online en los que hemos estado, estuvimos en el Moshfest, estuvimos en el Surpeste, que fue un festival únicamente con bandas del sureste. Para nosotros ese fue un festival muy, muy, muy especial, ya que fue un esfuerzo grande que se hizo con bandas del sur para poder darnos a conocer todo el país. Y la verdad, muy contentos, tenemos bandas muy, muy, muy amigos, no solamente del sur, sino ahora igual, en esto de la pandemia puedo conocer a muchas bandas, muchas cosas de las que se están haciendo, ¿no? Porque, pues, siempre ha estado un poquillo como, pues, cada quien centralizado, se escucha más bandas de Distrito Federal, se escucha más bandas de Monterrey, de Jalisco, pero ahorita pintamos fuerzas y se hizo el Surpeste, y ese fue uno. Otro, el que estuvimos, que fue increíble, fue en el Aztec, Metal Fest, estuvimos, ahora sí que fue todo un honor para nosotros, porque pudimos, ahora sí que compartir virtualmente con bandas como Ginger, Chocran, Anima Tempo, etc., ¿no? Fue realmente muy, muy, muy especial para nosotros. Y ahorita vamos a estar presentándonos en el Sonder Metal Fest. Claro. Y, bueno, hemos estado trabajando en tratar de que llegue, pues, a todos los seguidos posibles. Claro que sí. Eso es bueno, hermano, está siempre vigente, siempre presentes en la vida de todos los metaleros y roqueros que existen en este planeta, pero también lo más importante es de que están reaccionando aquí en los comentarios toda esa banda, toda esa banda fan de Test High. Repórtense aquí en los comentarios, y aquí nos estaremos proyectando en pantalla para que estos dos grandes artistas lo vean, y hacernos un juguetito, pero ahorita vuelve. Ahorita me resucita. Sí, sí. Pero, en verdad, ¿cuándo? Aprovechando a decir que el Sonder va a ser el 20 y 21 de marzo, así que va a estar muy, muy, muy chido. No se lo pierdan. No sé si les han dicho, ¿en qué día van a estar? ¿No? No, aún no, aún no. Bueno, no sé si ya lo publicaron, pero no lo sé. Pero yo recomiendo ver los dos días. Creo que va a haber buenas bandas en los dos, y pues, bueno, de hecho, al menos para mí, todos los discursos online y todo, ha sido para descubrir más bandas, ¿no? Y creo que es la mejor manera para hacerlo. Igual, lo recomiendo, el ambiente, inclusive en los comentarios. Se pone bueno. Sí, la verdad, el festival va a estar muy, muy bueno. Va a estar bandas como, las que yo recuerdo, como Arrael, una banda española que se las recomiendo y la yo me rompí muy bien. Y muchas, muchas bandas más. Y, en verdad, se va a poner brutal este 20 y 21 de marzo. Además, es muy especial porque, sí, lo voy a decir todo el mes. Sí, me van a decir, necesitas atención, compañero. Sí. El 20 de marzo es mi cumpleaños. ¡A huevos! Bueno, ojalá toquemos el 20 para que sí estemos festejando contigo. Te lo vamos a dedicar. Claro que sí, creo que sí, me lo voy a chutar y me voy a tomar esa foto del recuerdo. Voy a decir, mira. ¡A huevos! Mira, hermanos. Pero también cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de grabación de este live season? ¿O va a ser totalmente en vivo? Bueno, ha sido, pues, básicamente lo que queríamos es realmente poder capturar, ¿no? Lo más cercano a una experiencia que podría ser Deadside en vivo. En vivo, en vivo, no son los festivales online. Por lo general, las presentaciones se mandan. Ya, desgraciadamente, será como que muy complicado en cuanto a logística. Pero en cuanto a lo que es presente y toda la esencia, es lo que queremos preservar para que tenga lo más cercano a lo que sería Deadside en vivo. Aunque, obviamente, nunca va a ser lo mismo sin gente, ¿no? Ahora que la gente y la energía y a quienes me contarán la historia de lo más y me acompañarán a descubrir las historias Claro, claro. Mira, por aquí les voy a estar poniendo los comentarios que nos ponen. Les manda un gran saludo Juan Martínez. Juan, muchas gracias. Saludos, bro. Muchas gracias. Rayleigh. Les manda un diablito que dice ¡Ya llegué! ¡A Marina! ¡Muchos saludos a Marina! ¡Saludos, Marina! ¡Nuestra manager! ¡Nuestra manager estrella! Y creo que que es Polié me dice ¡Es sorpresa! ¡Dios, chicos! Otro de los lo he hecho de nuevo además de que va a ser un gran festival ahí nos comenta Marina también dice Tequeno Time Aria Ese no lo sé leer y Deadside resulta y además Deadside ya está por este nuevo material ¿Nos puedes contar algo sobre este nuevo material? ¿O sería desfonear? No, no para nada de hecho el año pasado aprovechando la pandemia nos metimos a componer el nuevo material prácticamente toda la música se hizo el año pasado de hecho ya empezamos a grabarlo ya grabamos tres tracks y te comento igual es otra primicia en en alterno a a este nuevo material que vamos a sacar también estamos regrabando nuestro primer álbum Healing for Pleasure porque es un álbum que se grabó hace más de 10 años entonces nosotros como un gusto personal pues nos propusimos regrabarlo obviamente con una mejor calidad de ejecución mejor calidad de 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 captura mejor calidad de mezcla incluso este ahí vamos a hacer unas pequeñas modificaciones entonces es un gusto personal que queremos compartirlo con el público y creo que creo que que les va a gustar mucho porque además de todo esto que te comento vamos a tener algunas participaciones de 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 los ahora sí que de los principales miembros de bandas de aquí de Yucatán claro que sí se puede decir ¿tienes o no? sí va a estar bueno que ya le dijeron que sí va a estar Raj de de cómo se llama no espérame va a estar Humberto de Genotype va a estar Ángel Ángel y Raj de Humbergate así que bueno va a estar muy 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 bien creo que yo creo que va más allá de 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 una super regrabación vamos a tuvimos la oportunidad de de poder componer las canciones de una manera diferente creo que o sea para mí creo que va a ser un disco completo nuevo digamos como las canciones viejas pero cumplen una nueva esencia completamente claro que sí una pregunta super mega especial se podría decir que estoy comparando de la cuando grabaron este este gran disco porque lo estamos haciendo de que por cierto está brutal desde desde el primer momento que se escuché el design wow muchas gracias mi respeto la verdad muchas gracias Freddy de nada de nada pero también con esta reedición de aquellos momentos cuando se podría decir cuando empezaban a esta regrabación cuál es el cuál es la diferencia básicamente Freddy hicimos muchas pendejadas y y queremos repararlas yo al menos en lo personal creo que el disco en ese entonces pues pues no teníamos realmente mucha digamos acceso a una grabación a un estudio más digamos a un siguiente nivel entonces pero pues siempre nos han encantado esas canciones de hecho siempre tratamos de tocar algunas de las viejitas en los conciertos y pues quisimos de alguna manera pues darles como esa tal vez un poquito más sentíamos que merecían un poco más ¿no? y eso eso hicimos y tuvimos igual la oportunidad ¿no? inclusive en algunos casos cambiamos cosas de las canciones cambiamos algunos coros cambiamos solos por eso digo que son como una renovación completa ¿no? van a una esencia completamente nueva y va a ser una experiencia pues ahora sí que es brutal esa es la palabra claro claro que sí wow la verdad me causa incertidumbre pero de la buena porque si el disco se grabó hace más de 10 años y se escucha perfectísimo imagínate esa regrabación ¿cómo va a estar? va a estar súper brutal la verdad sí claro de hecho fue nuestra primera experiencia en una grabación entonces obviamente comparándolo con lo que estamos escuchando en la actualidad comenté con Jera que muchas muchas canciones pues como que como que no llegaban a ese nivel que pretendemos como que no les hacía tanto no les hacía tanto bien todo lo que hicimos ahora sí que todo el proceso empezando por por cómo lo ejecutamos cómo lo capturamos cómo se editó entonces con el sonido de ahora de verdad que va a sonar brutal estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Rache Espinosa y decidimos volver a hacerlo ya verán claro que sí adelante adelante no no igual agregar al menos lo emocionado por las cosas que vienen creo que el futuro no solamente es esto sino también es el nuevo disco no solamente es como ahora sí que la reedición o regrabación o lo que sea de Kill it for a Pleasure sino a la par también estamos grabando el nuevo disco entonces vamos a tener mucho mucho Dentside ahora sí que pues por venir y pues la verdad estamos muy 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 emocionados la verdad claro que sí y en verdad banda prepárense porque si de por sí Dentside ya nos está impresionando más se vienen cosas más chingonas pero antes de seguir esta plática ¿qué les parece si presentamos un video de ustedes hermano? claro que sí ¿qué lo presenta? Ticto Ojera o los dos juntos pues los dos juntos venga uno dos bueno vamos a decir pero hay que decir va a ser la siguiente canción es Blood Moon Blood Moon es fue nuestro tercer sencillo del disco de Sendin to Shivalva y una cosita más que tampoco hemos comentado igual no hemos sacado todos los sencillos de Sendin to Shivalva va a haber un sencillo más digamos para cerrar ahora sí que todo así que próximamente ya lo van a estar viendo pero pues Tito pues presentalo tú ya que permítame Tito en exclusiva se viene nuevo sencillo de Sendin ahora sí Tito dale con todo bueno o sea pero el sencillo viene a finales de mes ahora les vamos a presentar el video de Blood Moon claro música maestro ¡Suscríbete al canal! 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 2009 después de estar tocando seis años juntos pues ahora sí fue un momento un poco raro porque acabamos de de cómo se llama, de sacar el disco Killing for Pleasure ¿no? y fue como que pues yo tuve que ir a pues bueno lo especial y lo sorprendente de estar embarazada nueve años y vas a aprender qué hacer, qué comer y cómo crear las circunstancias iguales para recibir a tu bebé con la mejor de las bienvenidas posibles pues proyectos pero sin embargo nunca nunca dejé de tocar siempre como traté de mantenerme ¿no? tocando en otras bandas y y bueno fue una vez que pues ya estaba menos de un poco nostalgia o algo pero pues empecé a molestar ratito por teléfono de que ahora que vaya a Mérida de vacaciones y venir a México a ver si había la oportunidad con tú aunque sea de hacer un pequeño ensayo ¿no? y pues bueno al final se pudo hacer y no solamente fue un ensayo sino se convirtió en un disco nuevo tres videos cuatro videos y seguimos ¿no? entonces creo que pues ahora sí que fue resucitar el proyecto porque al menos creo que es un proyecto que al menos en lo personal yo amo mucho es ahora sí que Edsy para mí siempre fue y es ¿no? en ese entonces cuando no estaba Edsy pues siempre con mucho mucho cariño y muy 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 importante para mí ¿no? ya que amo el teléfono melódico es mi género favorito la mera verdad también es mi género favorito me gusta la de la brutalidad con con ese tinte tranquilón que es igual quiero quiero un churro de mono abuevo sí abuevo creo que lo lo combina bien muy bien todo ¿no? creo que una de las de de las cosas sobre nuestro sonido actual y pues todo lo que ha sido evolucionando en cuanto a Edsy es que nuestras influencias pues siempre han sido bastante fuertes ¿no? entonces como que estuvimos todo ese tiempo como en la congeladora ¿no? entonces cuando regresamos pues seguimos haciendo lo que viremos haciendo ¿no? obviamente con un enfoque nuevo pero en cuanto a esencia queríamos tocar de metal melódico ¿no? puro ¿no? puro en el sentido de pues de las bandas que nos gustaban sobre todo en ese entonces At The Gates Carcass In Flames Arch Enemy Scar Symmetry Skyfire etcétera ¿no? pero así que la lista es larga y y pues bueno hemos creo que he podido amargar todo y también hay una buena combinación entre igual los gustos más progresivos ¿no? por ejemplo a Tito le gusta mucho el progresivo le gusta a Tul a Rafa también y todos hemos podido de alguna manera aportar para crear algo pues pues bueno lo que es Deadside claro que sí Tito ¿decesas decir algo? no complementando a lo que dice Jera la diversidad de los no solo del metal sino de de los géneros que escuchan los miembros de la banda pues es amplia y eso se puede se puede notar en en nuestra música como él comenta nos gusta de todo nos gusta el Death Metal nos gusta Black Metal a mí me gusta el Power Metal el progresivo de todo nos gusta de todo entonces eso es bueno porque si bien la base es Death Metal melódico no nos enfrascamos tanto en eso podemos tener secciones de diferentes géneros sí de hecho de hecho de hecho simplemente se pueden definir como metalero exactamente metaleros y músicos de corazón claro que sí y artistas porque en verdad ahorita están prendiendo este chat machín qué les parece si les pongo más comentarios por ahí Luis García nos manda un gran saludo claro que sí de hecho Luis García fue es ex integrante de la banda estuvo con nosotros hace hace pues ya algunos años de hecho ensayamos en su casa de hecho un saludo un saludo también otra vez Marina que dice que Sandy Pinchu Chivalva fue uno de mis discos favoritos el año pasado fue reconocido como uno de los mejores lanzamientos también nos puede preguntar sobre eso hermanos sí pues no sé es que yo hablo mucho y no paro bueno sí afortunadamente el disco fue fue reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional pues un día nos levantamos y nos encontramos con un artículo de metal nos nombran como la cuarta mejor banda bueno que lanzó la cuarta banda con mejor lanzamiento del metal internacional underground entonces esto nos impactó y de verdad nos motivó para pues es como una palmada para seguir haciendo de la mejor manera posible lo que nos gusta hacer podría decir que mira miren hermanos vas poniendo la gorra ya es la gorra del poder ya ahora sí ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque quito el sombrero y me lo vuelvo a poner ante ustedes no muchas gracias Freddy Freddy muchas gracias Laro la verdad es que sí quedamos impactados ahora sí que que el disco lo haya podido escuchar a alguien de Metal Injection y que se haya tomado la molestia no solamente de escucharlo sino de escribir sobre él y considerarlo o sea para mí fue algo completamente surreal ahora sí que mis sueños más así que atrevidos pudimos haber imaginado ese alcance ¿no? y creo que igual mucho se debió pues un poco a pues inclusive el mismo hecho de la pandemia nos ayudó realmente a volcarnos digitalmente creo que eso hizo que pues llegara muy 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 lejos ¿no? igual cuando nos nos tocó mandar discos por primera vez a a Japón fue como pues fue como wow ¿no? o sea fue una experiencia que dices no manches o sea pues o sea realmente hay una una apreciación ¿no? creo que es es importante igual ver ¿no? de cuando alguien aprecia tu música pues más ganas te dan de seguir vigentes y pues seguir haciéndolo mejor y mejor y mejor cada vez claro que sí Tito tú no estabas pero lo voy a volver a hacer ¿sabes por qué es esta gorra? ¿por qué? mira ¿por tu cumpleaños? no 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 espérate porque me quito el sombrero y me lo vuelvo a poner ante tremenda joya como lo es gracias que estamos escuchando de fondo en verdad se los digo se los reconozco esto es muy muy difícil que se lo digan otros medios pero yo me considero su fan muchas gracias Freddy ahora sí que wow pues pues te agradezco mucho en verdad no hay nada creo que el mejor agradecimiento o sea para nosotros estamos más que agradecidos porque simplemente con que alguien se tome el tiempo de escuchar 30 segundos de una canción ahora con Spotify pues tienes acceso a todas las canciones ¿no? y que alguien te dedique un poco de del tiempo a escucharlo y que y que lo disfruten es o sea en verdad es un honor muy 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 grande así que en verdad gracias bueno este fue Tito es que un problemita con el internet pero que se note que estamos en el si va y viene ahorita regresa ahorita regresa ahorita regresa pero continuando también poniendo al primer disco se podría decir hubo un un tour muy muy especial que se llamó The Killing or Pleasure Tour si lo dije bien o lo dije mal espero que me digas el problema si fue digamos que tal vez sin saberlo ¿no? sin saberlo fue ahora sí que en nuestro tour de despedida aquella vez ahora sí que pues ya sabes un poquito la la experiencia de ir manejando y tocando ¿no? de dormir un poco en el piso ya sabes pudimos tocar en Quintana Roo tocamos en Cancún en el Chivalva Bar que era desgraciadamente ya cerraron un foro increíble para bandas de metal del sureste pudimos tocar en también en Texcoco fuimos hasta Texcoco a tocar creo que que habíamos tocado y pues bueno ahora sí que un poquito ahí todo pues en Mérida en diferentes lugares pero pues fue digamos la última tour que hicimos y al poquito de tiempo después pues nos separamos ¿no? claro que sí en verdad he sabido muy muy bien en Mérida ahorita actualmente ahorita todo se dice en Canadá pero también les vas a dar la razón hay muy pocos espacios para para tocar metal claro desgraciadamente ahorita en Yucatán hay una situación un poco rara tenemos tenemos una escena increíble ahora sí que la escena yucateca en verdad está mejor que nunca o sea mejor que nunca creo que nunca había habido tantos buenos excelentes proyectos tan bien producidos con gente realmente comprometida con con sus con sus grupos pero desgraciadamente la no hay digamos ahorita los foros no solamente porque desgraciadamente no ha habido tal vez hemos podido igual creo que es una parte compartida ¿no? en que tal vez no hemos podido atraer a personas para que escuchen música original ¿no? y pues en este caso música de metal sino que también igual ha habido un problema que va más allá de nosotros que es una ley por decirlo así corrige un metito si estoy mal acerca de cierto número de decibeles que tiene que tener un establecimiento para tocar en vivo ¿no? o sea es una ley que se aprobó inclusive antes de la pandemia llegó a haber manifestaciones de músicos en Mérida y no solamente de metal esto afectó a toda la comunidad que toca en vivo desde grupos de salsa desde grupos de cumbias jazz death metal y con esta ley lo que prácticamente mató la música en vivo en Mérida ¿no? y pues el último clavo de la causa pues fue la pandemia claro Tito ¿te quieres expresar sobre lo que nos acaba de hablar honestamente no alcancé a escuchar pero pero creo que está hablando de la problemática en el estado sí básicamente entró una nueva legislación para que limita en cuanto a los niveles de sonidos que están permitidos en establecimientos donde se pueda presentar algún artista entonces básicamente a lo que ha llevado esta situación es a que el empresario que quiera invertir en algún espacio para presentaciones en vivo de música tiene que invertir más dinero del que invertía habitualmente entonces obviamente eso está llevando a que tomen decisiones como ajustar por ejemplo a que tal vez no toque una banda completa que sean menos personas o tal vez que sea solo música ambiental o un DJ entonces eso obviamente repercute en todas las personas que nos dedicamos a esto a las personas que viven de esto o que simplemente quieren presentar su material entonces es es una problemática más con la que tenemos que lidiar aquí en el estado que de alguna manera como que quedó en stand-by por el tema de la contingencia pero pues es algo con lo que tenemos que trabajar tenemos que sortearlo pero vamos a encontrar la forma estamos seguros aunque sea clandestino claro es complicado no solamente se va a acabar lo de la pandemia y vamos a volver a los toquines sino vamos a tener que es algo que vamos a tener que lidiar pero pues vamos a hacer lo posible creo que igual la pandemia hizo que nos uníamos más las bandas y yo creo que vamos a poder tener mucha organización para poder hacer algo juntos ya independientemente porque pues imagínate en Yucatán hay bandas increíbles de ejemplo Uber Hey Genotype Hay Ritual School Metal Adversus bandotas bandotas y pensar que no hay un venue nunca me canso de hablar de mis programas de televisión favoritos tanto que si voy a hacer un podcast para compartir mis reflexiones con el mundo yo ahora puedo hacerlo con la aplicación gratuita de creación de podcast de Spotify y están diseñadas para cada creador lo que te permite hacer episodios yo que sí ahí está nuestro patrocinador otra vez hay que mandarle esa factura no no me ha escuchado distorsionado ni nada verdad hermanos escuchas clarito ok es que te me jugaste tantito en cuestión de la voz ah ok 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 ya me escuchas si ya 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 pero siguiendo con eso eso es lo más importante que sigan se puede decir luchando por sus derechos para que regrese el ruidazo a a Yucatán y en verdad esperemos que que nos estén escuchando esos gobernadores esa no legislación y simplemente dejen a los artistas expresarse a todo volumen y que en verdad está poniendo el nombre de Yucatán en alto y por ahí nos dices escucha de Spotify claro que sí por eso por eso que lo llamamos nuestro patrocinador oficial Spotify y también también por aquí Marina otra vez se presente dice Viviane Garrido ya mandaste tu saludo creo que nos ha reportado y también también algo algo muy curioso que les manda por parte de Juan Martínez que dice los que nos siguen el boss fest y me engancharon de inmediato ah muchas gracias que que bueno creo que más o menos un poco lo que comentaba si fue un gran escaparate para muchas bandas el 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 de de Arman es una idea muy buena porque unió a todos los estados de la república y sigue haciendo y qué bueno que continúa haciendo y a la que se pueda hacer una versión pues cuando todo esto pase pues así que vivo ¿no? completamente sí claro si no me equivoco también tenían planeado una gira de promoción con el disco ¿verdad? sí totalmente ya ya teníamos todo planeado todo pero pues también 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 otra gran pregunta que les quisiera realizar ¿cómo se fue ideando este este gran disco en cuestión estructural en cuestión de de letras ¿cómo se fue realizando se puede decir? bueno en cuanto a letras creo que soy muy versátil en cuanto sobre lo que hablo y lo que quiero expresar a veces hay canciones como Last Agony y Darkest Hour que son muy personales en cuanto a cómo me sentía en ese momento y lo que me inspiró a escribir estas canciones pero sin embargo hay otras canciones de las que trato de alguna manera de hacer un tema que me parece interesante y quiero opinar como el rey que habla de de lo que fue la primera guerra mundial de Blood Moon habla de pues de todo este mundo prehispánico de dioses de de mitología pues ahora sí que todo todas esas leyendas ¿no? del inframundo de Chivalva y cada canción en verdad para ti es un así que un lienzo en blanco no solo para expresarme sino para poder hablar tal vez de ciertos temas ¿no? de qué me estaba ocurriendo o cómo ocurrieron o que me parezca realmente interesante pues en cuanto a la música es un poco curioso porque prácticamente la mitad del disco ya estaba compuesta casi cuatro tracks estuvieron guardados ahí en un baúl durante prácticamente diez años y sí como comentó hace rato Jera pues haz de cuenta que estábamos como en criogénesis y cuando decidimos regresar pues se abrió el baúl y adelante retomamos esos tracks prácticamente ya estaban terminados nada más le dimos una afinada y igual como comentó Gerardo empezamos como que vamos a grabar una canción vamos a grabar un video y pues ya estábamos encaminados y pues vamos a terminar el disco y pues en este momento pues compuse la música de los tracks que hacían falta y ahora sí que así se conformó la escena en Tuchivalva esto nos gusta porque es como una combinación de en dónde nos quedamos hace unos años y y cómo sonamos en la actualidad entonces pues ustedes pueden escuchar por ahí como que la evolución del sonido a través de todo el disco una calidad la verdad igual quiero decir lo que viene sobre todo el nuevo disco el que estamos trabajando la verdad cuando Tito me mostró los nuevos riffs y y las canciones de musicalmente yo me emocioné mucho y dije no manches a este tiene que ser mi mejor trabajo en en cuanto a letras y este disco va a estar muy 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 brutal creo que sin duda va a ser lo mejor que hayamos hecho jamás creo que sí la cara de como lo dice todo estoy orgulloso la verdad los quiero felicitar no no en realidad a mí me dio un poco de risa porque sé que tal vez sea una mamada que todos dicen pero en verdad creemos que es el mejor material que hemos hecho sí no yo no tengo la menor está está brutal brutal dije no manches o sea estoy pero sabes de lo que más estoy emocionado es de tocarlas en vivo o sea tocarlas en vivo va a ser lo máximo claro claro la verdad dependientemente se nota en la esencia de que ustedes están planeando algo algo chingón como lo están mencionando el nuevo algo la verdad estoy ansioso de escucharlo pero pero miren otra vez está Marina diciéndolo ya queremos el nuevo material tengo mucha curiosidad por escucharlo y wow todos estamos sin que ya láctenlo por favor no nos hagan sufrir va a haber varias cosas no se preocupen próximamente ahorita hemos estado un poquito en silencio pero porque estamos estamos trabajando se podría se podría escuchar mal esta comparación que voy a hacer se puede decir que son como las víboras son como silenciosos silenciosos pero cuando atacan atacan con todo con todo el veneno cuando dijeron que tenabas este nuevo sencillo a finales de este mes debe ser sin sin duda rayos les iba a sacar esa fecha pero si de hecho con con este último sencillo cerramos de alguna manera la promoción del de Sendin Tuchivalva y estamos muy contentos porque prácticamente ya tenemos material para 2021 y 2022 esto con el nuevo disco y con la regrabación del Cleaner for Pleasure pues prácticamente tenemos material para dos años nada más estamos pues acordando la forma en la que se los vamos a hacer llegar a ustedes pero pues de que ahí va a estar ahí va a estar claro que sí es como se dice en exclusiva se vienen dos grandes discos de parte de 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 así que ven atentos banda pero pero ya para terminar esta excelente entrevista entretenida en verdad la hemos pasado bien pero a toda esa gente que está detrás de esta pantalla que se están dividiendo porque la verdad de esta entrevista es para que todos para que todos estemos felices perfectos y también otra pregunta que les quiero hacer la pregunta de oro que nunca debe de faltar si ustedes pudieran definir a en tres palabras ¿cuál es el death metal melódico? me ganó ¿les puedo decir algo? dímelo me morí bueno entonces eso lo respondió bueno death metal melódico eso y una y una pregunta también que es de cajón también en todas partes se las hacen ¿por qué death está la 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 historia es es muy sencilla ¿no? cuando iniciamos la la banda durante ¿qué será? unos unos cuantos días al inicio ¿no? se llamaba vamos a ponerle a Isengard porque sobre todo a Tito le gusta mucho el señor de los anillos y pero pues ya dimos cuenta que había un millón de bandos que se llaman a Isengard allá y José Luis García el que acaba de comentar de hecho está enseñando en su cuarto y le gusta coleccionar mucho Gundams que son como robots de anime y había uno que se llamaba Deadside y dijimos bueno ¿por qué no ponemos Deadside? suena chingón suena padre y buscamos y no había nada y pues bueno y listo por eso nos llamamos Deadside fue algo muy circunstancial fue algo completamente circunstancial de que estábamos ensayando así nos suena padre ¿qué dijiste? vamos a a calarnos sí y además también también faltó algo muy importante la verdad siento que esto nos puede dar tres horas pero prefiero dejar esta primera parte sí esta primera parte porque espero que vuelvan muy pronto no si nos invitas aquí encantado la verdad es que la pasamos muy bien contigo y tú cuando quieras ahora sí que igual si eres libre de escribirnos cuando quieras y vamos a estar muy pendientes antes de sacar algo para pasártelo a ti para que la espérense escuchada claro que sí es como esto sí se lo digo a todo ven que show es su casa cuando viste volver son bienvenidos la verdad y cualquier cosa que decirte estamos que estamos para apoyar sí también y también así el que estás atrás de esta pantalla tienes una banda organizas eventos online y manda nuestro play tu banda todos en el así como en verdad se los recomiendo y también quiero mandarle un abrazo porque creo que ya nos comentó a Tuto y ¿qué te parece si nos dices tus redes sociales también? sí nos pueden encontrar así tal cual como como dead site es como dead d-e-a-t-h y site que es s-c-y-t-h-e como site con y-t-h-e y así nos pueden encontrar en facebook también igual nos pueden encontrar en instagram como dead guión bajo site guión bajo mx en instagram y bueno esas son las dos principales en cuanto si nos quieren escuchar estamos en spotify estamos en bankamp en itunes en todas las plataformas en todas las plataformas en nuestro canal de youtube claro está también estamos ahí como como mismo como como dead site y ahí nos pueden encontrar claro que sí algún mensaje que quieras dejarles a todos los que nos están viendo y nos van a ver próximamente claro que sí quiero agradecerte a ti por el espacio por esto que haces por las bandas es muy importante el ahora sí que el papel de los medios para no solamente para nosotros sino para todas las bandas el poder tener la oportunidad de tener ahora sí que el spotlight se agradece muchísimo a todas las personas que que nos han apoyado que nos han aunque quisieras escuchado en verdad estamos muy 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 agradecidos y no sabes cuánto nos motiva sus comentarios y todo para para seguir adelante también agradecer a toda la escena yucateca todos nuestros amigos y y bueno próximamente van a estar escuchando no solamente más de 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 sino también más de yucatán pues una disculpa por por mi conexión de internet todo 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 México es territorio pero pues falló esta vez este pues quiero agradecerte mucho Freddy la verdad nos da mucho gusto haber estado este rato contigo compartiendo contigo en el mes de su cumpleaños pues pues completando un poco lo que dijo Gerardo pues queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado y pues que estén pendientes tenemos tenemos mucho material para cuidado se me cayó se me cayó si se van a caer todos se van a caer como Freddy cuando escuchen el nuevo material y también quiero aprovechar para presentar a los al resto de la banda los demás miembros no pudieron estar ahí con nosotros con nosotros pero pues quiero comentarles que en la guitarra está Rafael Barreiro en la batería Eduardo Pérez en el bajo David Montero guitarra un servidor Roberto Cervera y pues Gerardo en la voz saludos a todos saludos y nos vamos a ir con otro video nos vamos a despedir con este este gran video y de antemano también quiero agradecerles a ustedes por su tiempo por esta hora en verdad sigan así de de chingones y brutales subiendo lo que más lo que más les gusta que es el es metal muy elódico y pues subimos los hermanos ¿qué les parece si se entran esta canción circulada ¿cómo se llama? el el no sé qué le pasó a mi celular pero es que se cayó pero se desmayó el vato la verdad la verdad la verdad nos vamos con este temazo pero ¿qué les parece si lo presentan otra vez ustedes? nos vamos les mando un gran abrazo y recuerden si la bestia rica se quedan con nuestros hermanos de Dead Style presenten esta musiquita muchachos entonces las agonies espero que les guste hasta la próxima te doy un gran abrazo te doy te doy un gran abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias.